Muchísimas gracias José Luis. Muy buenos días para todos. Ya estamos arrancando este fin de semana con toda la actitud. Hay que manejar con mucha precaución, como bien lo menciona José Luis, porque se están registrando lluvias y se espera que así continúe a lo largo de toda la jornada. Además, viene la baja en el termómetro que no los tome desprevenidos desde inicios de semana. Hemos estado platicando sobre este frente frío, sobre esta baja de temperaturas que se iba a estar registrando a finales de semana. Así que si va a salir de su casa, llévese un suétercito porque va a bajar el termómetro. Vemos el momento, ya comienza a descender la temperatura marcando los 22 grados. Iniciamos este noticiero entre los 23 y los 24 grados marcando la temperatura. Actualmente ya a los 22, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1,008 milivares. Lluvias en gran parte del área metropolitana en forma de lloviznas. La temperatura continúa en descenso, vamos desde los 21 hasta los 24 grados. Se espera que durante esta jornada siga bajando el termómetro. Llegaremos por la noche a un valor de 11 grados. Al mediodía tendremos una temperatura de 17, por la tarde valores de 13 grados. Y por supuesto, la lluvia presente. Lluvia que en algunos puntos vendrá acompañada de actividad eléctrica. Este sistema, este frente frío es de corta duración, por lo que se espera la baja de temperaturas hoy y el día de mañana. Las lluvias hoy y el día de mañana únicamente. Sábado, cielo completamente cerrado. Mínima de 9 grados al amanecer. Máxima que llega a 14 grados. Juegan los tigres y ver al universitario, váyase bien abrigado porque tendremos un ambiente fresco durante todo el sábado. El domingo comienza a recuperarse el termómetro. Mínima de 10 por la mañana, pero ya por la tarde la máxima llega hasta los 22. Rápidamente viene otro sistema frontal. Este sistema frontal viene un poco más fuerte y dura un poquito más sus efectos. Así que hay que tomarlo en cuenta porque va a bajar más el termómetro todavía. El lunes estaremos amaneciendo con temperaturas de 20 grados, pero a partir de ahí comenzará a descender el termómetro hasta llegar a los 11 grados por la tarde noche. La condición de cielo, nublada con posibilidad de lluvia y tormenta. El domingo disminuye el pronóstico de lluvia, sale un poquito el sol, pero ya el lunes vuelve a nublarse y vuelve la precipitación. El día martes mínima de 7 al amanecer, máxima que llega a tan solo 10 grados. El miércoles seguiremos con ambiente frío, con temperaturas de un solo dígito al amanecer. Incluso el jueves se esperan todavía valores de un solo dígito por la mañana. Así que abrigarse muy bien, a vitaminarse desde ahorita, sobre todo a los pequeños y a los adultos mayores, para que no les pegue tanto este cambio tan drástico que se avecina. Vemos la llegada del frente frío número 9, que es este sistema frontal de corta duración, el que está causando lluvias actualmente en la región del noreste mexicano. Además, su masa de aire frío provoca el descenso en la temperatura. En estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, en Tabasco también se prevén precipitaciones importantes. Esta masa de aire frío abarcará también parte del centro del país, en donde también se espera una baja en el termómetro. Vemos a la onda tropical 42 avanzando sobre el sureste mexicano, generando lluvias a lo largo de su paso en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, incluso en Michoacán, en Colima y en Jalisco. Claramente lo podemos ver en la imagen de radar cómo se esperan las precipitaciones conforme va avanzando la onda tropical 42 hacia los estados del occidente mexicano a lo largo del fin de semana. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy, para que vaya planeando muy bien sus actividades. Por ejemplo, en las ciudades del noroeste mexicano, todas las personas que nos ven desde Hermosillo, la temperatura llega a 31 grados por la tarde. En Chihuahua, 18 grados. En Mazatlán, Sinaloa, 30 grados la temperatura máxima durante la tarde. Una condición de cielo despejada, muy escasa nubosidad. En Ciudad Juárez, en Chihuahua, amaneciendo con valores de 9 y 10 grados. Para el centro del país, escasa nubosidad. Esta mañana en la Ciudad de México, mínima de 12. Ya por la tarde, la máxima llega a 25. En Veracruz, llegaremos a máximas de 28 grados. Para la península de Yucatán, valores máximos de 30 hasta 35 grados. En el noreste mexicano, lluvias presentes. Ya lo platicábamos hace algunos momentos. En Saltillo, Nuevo Laredo, en Tampico, en Matamoros, se prevén precipitaciones. La temperatura mínima en Saltillo es de 8 grados. La máxima llega a 15 grados. Torreón, 17 la mínima, máxima de 28. En Tampico, 17 la mínima, máxima de 22. Y en Nuevo Laredo, la máxima llega a tan solo 15 grados. Completaremos un total de luz solar de 11 horas con un minuto. Y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente. Y dará cambio el jueves, jueves 15 de noviembre, a las 8 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante. Así que no le cambie. Bonito día.